En una noche fugaz, cerca de estrella perdida yo te miraba al pasar, con tu sonrisa mi niña Ay, rosa, flor del lugar, ojitos de madrugada Como has soñado mi amor, ay, colegiala de mi alma Tus libros me diste a mi, y yo te abrazaba a ti En aquel viejo portón, mil besos dejé partir Mientras el crayón de añil, dibujaba un corazón Los libros te devolví, y tú me dijiste adiós Música En una noche fugaz, cerca de estrella perdida Yo te miraba al pasar, con tu sonrisa mi niña Tus libros me diste a mi, y yo te abrazaba a ti Y en aquel viejo portón, mil besos dejé partir Mientras el crayón de añil, dibujaba un corazón Los libros te devolví, y tú me dijiste adiós Música Y tú me dijiste adiós Música Y tú me dijiste adiós Catamarca de los Valles Por la luna, por la luna te vuelvo a ver Un barranco y mi rancho de allá Curtido en el río que va creciendo al atardecer Un barranco y mi rancho de allá Curtido en el río que va creciendo al atardecer Por el alto de las juntas Viejo río te pasaré Y en el viejo alamito dejar Una copla de amor y pasar cantando para volver Y en el viejo alamito dejar Una copla de amor y pasar cantando para volver Y el amor ya me anda llamando Santa Mariana como una flor El patio, la palma por donde se filtra el sol Y ese beso aromado de azar Que siempre latiendo me va prendido en el corazón Catamarca de los Ponchos Que te nombran allá en Belén Cuando vuelvan las lego a pasar Bravío cabrillo de atrás Mi zamba te cantaré Cuando vuelvan las lego a pasar Bravío cabrillo de atrás Mi zamba te cantaré Catamarca me conoce De mis mentas puede contar Cuando abrace mi parche de sol Mi canto de chango pasó Bramando pa'l carnaval Cuando abrace mi parche de sol Mi canto de chango pasó Bramando pa'l carnaval Y el amor ya me anda llamando Santa Mariana como una flor El patio, la palma por donde se filtra el sol Y ese beso aromado de azar Que siempre latiendo me va Prendido en el corazón Oh, 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 oh Yo no rabino de aquel No rabino de amor Domingo de оф Soy un nadie azul buscándote, soy como un pincel que traza el sol Vivo prisionero de tu amor, vivo encadenado a tu ilusión Nadie como tú me da el amor, por eso te quiero Navego el mar de tu candor, buscando el puerto de tu corazón Nadie como tú me da el amor, por eso te quiero Ven hacia mí y no dudes más Que esta pasión de amar nos dé la paz Nadie como tú me da el amor, por eso te quiero Con mis alas pinto la ciudad, con mis ojos veo que no estás Siento que tu boca de papel, hoy es primavera de oro y miel Nadie como tú me da el amor, por eso te quiero Me embriagará la soledad, mi piel con sed de amar te nombrará Nadie como tú me da el amor, por eso te quiero Desnudaré mi corazón, mi cuerpo y alma solo para vos Nadie como tú me da el amor, por eso te quiero Oh, 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 oh Aquel otoño que los vio crecer Aquellos besos que guardo en mi piel Eras tú, eras yo Los únicos culpables del amor Aquel intento de apagar la luz Disimulando en la habitación mi temor Tu pudor, primera decisión entre los dos Un poco amante, un poco novio Sin la rutina de sentirnos matrimonio Un poco amante, un poco novio Y entre nosotros solo un cómplice del amor Y amanecimos con la luz del sol Y sin hablarnos otra vez se dio Era tú, eras tú, eras yo Los únicos culpables del amor Un poco amante, un poco novio Un poco amante, un poco novio Sin la rutina de sentirnos matrimonio Un poco amante, un poco novio Y entre nosotros solo un cómplice del amor Y entre nosotros solo un cómplice del amor Ya no es de lo mismo mi amor De ser lo que eres, un romance de hotel A ciegas Quedamos en cielo, a la hora de ayer Costumbres de hotel, que tocan el cielo Porque tus besos me quemarán Con una condición Que queden marcados en mi corazón Ardiendo Que con tu marca renacerán El fuego y la pasión Y te dejes caer Para hacer lo que seas Y en silencio Amor Amor Tú, que encajas con mi decisión, tu vuelvo transforma el amor y te entregas a mí, a mi corazón eterno. Porque en tus besos me quemarán, con una condición, que queden marcados en mi corazón ardiendo. Que con tu marca renacerán, el fuego y la pasión, y te dejes caer, para serlo que ser en silencio. Porque en tus besos me quemarán, con una condición, y te dejes caer, para serlo que ser en silencio. Hoy, 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 hoy. Román se dio de la ciega. ¿Qué encanta fuiste mujer? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Tal vez por otro querer me abandonas, me abandonas. Se fue sin decirme adiós, solo quedé, solo quedé. Recordando que la mede de corazón, de corazón. Como quisiera volar, aquel amor, aquel amor. Hundirme en la soledad, para olvidar, para olvidar. Trata su huella me voy, con mi sufrir, solo no más. Igualito que Crespín, por el confín, llorándola. Largos caminos me iré, buscándola, buscándola. Por los montes andaré, llamándola, llamándola. Recuerdos que me dejó, me quemarán, me quemarán. Su ausencia me hace penar, allá y de mí, ¿por qué será? El tiempo lo ha de decir, es la verdad, es la verdad. El amor no hay que fingir, hay que ser leal, hay que ser leal. Trata su huella me voy, con mi sufrir, solo no más. Igualito que Crespín, por el confín, llorándola. Al barrio de San Telmo, llegan los negros de la ciudad. Al son de los tambores, vienen llamando a Ganabá. Dirigen la batuta, un negro compadre, que canta y baila. Al son de los tambores, hacen sonar sus parches, con ritmo fuerte, pagando un peal. Dirigen la batuta, un negro compadre, que canta y baila. Al son de los tambores, con ritmo fuerte, pagando un peal. Ahí va, el negro Nicolás. Ahí va, marcando al compás, se llamará, se le dirá. Al son de los tambores, vienen llamando a Ganabá. Al son de los tambores, vienen llamando a Ganabá. Con el tuntún de tambores y sones de panderetas La bailaba que te lava la Juana Rosa la Negra Porque su piel tiene el ritmo de la africana bohemia Tiene el fiebre de macumba, la Juana Rosa la Negra Juana Rosa, Juana Rosa, candombela, candombela Juana Rosa que bien baila, candombela con pandereta Juana Rosa, Juana Rosa, ternura de raza negra Y en su boca dientes blancos mostrando su negra pena Juana Rosa, Juana Rosa, candombela, candombela Juana Rosa que bien baila, candombela con pandereta Juana Rosa, Juana Rosa, ternura de raza negra Y en su boca dientes blancos mostrando su negra pena Ay que bien que baila la Negra Mulata Con su risa blanca y su magia negra Que bien que baila la Negra Mulata Con su risa blanca y su magia negra Que bien que baila la Negra Mulata Me llevas, me atrapas Ay mi vida, ay mulata Ay, 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 ay No volveré a amar Así nunca lo haré No quiero más sufrir dolor por un querer Voy a cambiar Y desde hoy Igual que el colibrí busco la flor Luego me voy Inútil es tratar de hallar la explicación Porque el amor que fue hasta ayer Toda pasión No existe más Solo dejó Espinacruel clavada en mi corazón Y vuelo Y vuelo Buscando en otra flor Como suelo Sintiendo Que nunca Y ya nunca olvidaré Su amor Esa mujer Esa mujer Esa mujer Me abandonó Se fue buscando Tranquil Mera otra ilusión Y me dejó Sin comprender Porque razón No tengo más su corazón Como el pequeño colibrí multicolor Que en el jardín Mi bando va a hacer flor en flor Yo tomaré Yo tomaré De la mujer Lo que me dé después A Dios vuelo y me voy Y vuelo Y vuelo Buscando en otra flor Como suelo Sintiendo Que nunca Ya nunca olvidaré Su amor Y vuelo Y vuelo Buscando en otra flor Como suelo Sintiendo Que nunca Ya nunca olvidaré Su amor 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 El camino gris te trajo Mariposa nueva cansada de andar Que viejo dolor callabas Bajo tus ojeras queriendo olvidar ¿Quién te arrancó de mis brazos Para abrir la noche de mi soledad? Yo te di la flor me desando Que necesitaré volver al amor Y fue un tiempo azul quebrado Por cuatro palabras golpeando sin voz ¿Quién puso hielo en tu boca? Para que me dieras tan solo un adiós Cuando mi pueblo va quedando en sombras Cuando mi sangre sin querer te nombra Cuando el amor y el lastimio juegan por el río Mi alma se me van en pedazos ¿Quién te arrancó de mis brazos? Mariposa triste cansada de andar Donde estaba el sol la tarde Que abriste las alas y echaste a volar Que caparazón de noche Que caparazón de noche Se envolvió en la noche de la oscuridad ¿Quién te llevó callabajo A donde la vida se esconde a llorar? Pero están en mí tus ojos Como dos abrojos Queriendo volver Y a la orilla del verano Andarán mis manos buscando tu piel Y él te encerró en mi guitarra Pálida cigarra de mi atardecer Cuando mi pueblo va quedando en sombras Cuando mi sangre sin querer te nombra Cuando el amor y el lastimio juegan por el río Mi alma se me van en pedazos ¿Quién te arrancó de mis brazos? Mariposa triste cansada de andar Fue mucho mi penar andando lejos del pago Tanto correr pa' llegar a ningún lado Y estaba donde nací lo que buscaba por ahí Es solo la amistad que no se compra ni vende Solo se da cuando en el pecho se siente No es algo que sea de usar cuando te sirva y nada más Así es como se dan en la amistad mis paisanos Sus manos son pancachumal de cebado Y la flor de la humildad suele sonar yo para fumar La vida me han prestado y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la entrega Que en mi hueso fiel y sal Habo en mi suelo natal La luna es un terror que alumbra con luz prestada Solo al cantor que canta coplas del alma Le estalla en el corazón eso que trepa por su voz Cantor para cantar si nada dicen tus versos Ay para qué vas a callar al silencio Si ese silencio es cantor lleno de duendes en la voz Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera No han de cantar lo que muy dentro nos sienta Cuando lo quiera escuchar entra mi pago sin golpear La vida me han prestado y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la entrega Que en mi hueso fiel y sal Habo en mi suelo natal Cuando yo pienso en mi rioca Recuerdo la gente de aquel carnaval Vibra la vida en los parches Y el alma sedienta se quiere machar Miro las caras pintadas Los pechos alegres gritar carnaval Bailan las chinas fiesteras Sus cuerpos al aire parecen volar Y el vino, ese vino travieso Que transforma a los hombres Y los hace cantar Y el vino, ese vino travieso Que transforma a los hombres Y los hace cantar Y los hace cantar Reír y bailar Vivir y chayar Quiero morirme cantando Bajo tus patas maduras Y que me entierren Y que me entierren al alba La causa vino mi tumba La causa vino mi tumba Yo soy sangre de la rioca Que nació para cantar Y mi grito en la chaya de mano Que por la arena se me ha vuelto sal Y mi grito en la chaya de mano Y mi grito en la chaya de mano Que por la arena se me ha vuelto sal Sanagasta y chilecito Siempre me han visto llorar Por el indio que hay en mi sangre Triste y dolido te invito a cantar Por el indio que hay en mi sangre Triste y dolido te invito a cantar Ay hermano no me olvides Hermano, hermano Que juntos vamos a andar Noche a noche por los caminos El canto argentino nos va a acompañar Noche a noche por los caminos El canto argentino nos va a acompañar Yo soy sangre de la rioca Que nació para cantar El canto argentino nos va a acompañar En la chaya dondeRA Volera a acompañar De repente Bien En la chica Lo Trabaja Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video